Nos hemos preguntado que se debería con la industria aquí en Guadalajara si tuviéramos a personas más profesionales en estos temas y lo pudiéramos difundir y compartir nuestro conocimiento. Entonces, yo vengo a representar a Social Gamers, muchas gracias por suerte por la invitación. Social Gamers es una comunidad y eventos que proponen el desarrollo de los servicios aquí en Guadalajara. Les voy a mostrar un poco acerca de lo que hemos hecho. Nuestra visión es promover la formación de profesionales dedicados a la creación de videojuegos a lo largo de toda la cadena de la Valora donde se desarrolla. Y para eso, nosotros lo que hacemos es organizar eventos. El año pasado hicimos un evento grande en la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara que nos prestó sus instalaciones como sede y nos dejó hacer este maravilloso evento en el cual nos divertimos mucho y participamos muchas personas. De hecho, aquí hay personas de las que participaron, a las cuales el agradecimiento por compartir su conocimiento. Estuvieron en Majo Games, Social Media Group. Tratamos de abrir el evento a varias ramas para hacer esto de los juegos también social, por eso es que nos llamamos de esa forma. Estuvo también gente de QSEA que el año pasado también organizó un evento, unos talleres para desarrollo de juegos serios. Los invitamos para que hablaran. Estuvo gente de Game Love hablando y realizando una conferencia también sobre videojuegos. Estuvo cara oculta, ya recién llegado. Aboleábamos también con una plática y por supuesto hablarla con Jorge que también nos ayudó, que fue una de las pláticas más interesantes. Estas dos fueron las que yo considero que más valor aportaron a la audiencia. Y, pues bueno, no solamente se quedaron en conferencias, también hubo talleres. Tuvimos un taller de Flash, que es un parecido por Arroba Sutil. Ella es muy buena en esto, nos ayudó, nos ayudó compartiendo su conocimiento de manera gratuita a los alumnos, con un taller de Flash. Estuvieron también G-Blender, que nos apoyó dando un taller muy completo de diseño. Y, bueno, bastante interesante. Ellos tuvieron dos días, nos aportaron mucho conocimiento, los alumnos aprendieron mucho. Y también nos ayudó el 3DMX dando un taller de Unity. Muy interesante. Por ahí tuvimos el resultado. Bueno, los que nos estudiaron, ya nos hacían un juego de naves. Algunos lo hicimos muy básico, apenas disparando por ahí. Pero estuvo bastante interesante. Y, bueno, lo que les quiero compartir es que lo logramos, y lo logramos sin un peso. ¿Sí? Este evento se hizo con cero pesos, con ayuda de la universidad. Bastante grande, bastante interesante. Nos aportó mucho a todos los que estuvimos ahí. Yo, en ese tiempo, estaba intentando poner una empresa de desarrollo. Entonces, me ayudó bastante a entender más cerca de la industria. Y funcionó. Creo que les funcionó a todos. Estuvo bien aportado por todos los alumnos que estuvieron ahí en los maestros. Inclusive. Entonces, Social Gamers no solo se quedó en un evento, también partió de ahí la comunidad. Al mismo tiempo que nosotros nos organizamos el evento, hubo quien avanzó la base y dijo, Oye, yo quiero hacer reuniones virtualmente, así como las de ahora está la ruta. Y invitar a personas para que pongan eventos y nos hablen sobre qué es lo que están haciendo. Y bueno, una de las reuniones más importantes que tuvimos fue de IBM, que fue y nos habló su recuerdo serio. El tema estuvo bastante interesante, mostrar lo que ellos están haciendo al respecto. Y bueno, yo espero que cada vez nos puedan compartir nuevos conocimientos. Este año vamos a empezar y vamos a regresar a hacer nuevas pláticas con las personas invitadas. Y también hemos hecho talleres sobre otros temas, como este taller de HTML5 y otro que les voy a mostrar a continuación. Otra cosa que aquí también tenemos, de la representante, estamos participando varios de nosotros, de los que pertenecemos a Social Gamers en el Global Game Jam del 2011. Y también en el 2012. Entonces, lo que queremos es que estar en contacto con todas las comunidades, con todos los eventos que estén realizando para fortalecer esto. Y tener una industria mucho más sana y que crezca todos los días. Entonces, nuestra propuesta de valor yo la supondría en estos dos puntos, para que entendamos una vez que ya vimos qué es lo que hemos hecho y hacia dónde queremos ir. Y bueno, nuestros eventos están indicados a estudiantes y profesionales que tenemos a los administradores de videojuegos, con el objetivo de compartir conocimientos de ser mejor. Para eso nos juntamos, para eso hacemos los talleres, para eso hacemos los eventos. Nuestros talleres tienen un concepto práctico y están enfocados a desarrollar habilidades y conversaciones participantes. Entonces, si hay que estar aquí, si hay que estar en un taller o por participar en un movimiento, está Social Gamers a la institución de ustedes para que lo puedan hacer. Estamos cobrando talleres para las personas que estén interesadas. La idea es que profesionalicemos a los demás, pero que también se vea reconocido al instructor. Entonces, ya por último quiero mostrar los próximos eventos que vamos a tener. Y por supuesto, habría una invitación a todos los que quieran participar. Tenemos unos aplicaciones para Android, para abrir una persona en México a dar este taller. Va a ser bastante interesante. Se invitan conocimientos básicos de Java y los invitamos a que ayudan con nosotros, que vayan, que lo tomen. Pues también viendo el taller, el circuito de catering, bueno, ahí en la página de Social Gamers, que es socialgamers.vmx. Pueden ver llamas para talleres con este sistema. Y lo siguiente va a ser el evento, el evento 2012, que estábamos planeando para verano, pero lo vamos a retrasar un poco, aprovechando de que estamos hablando de que no va a haber este año, ¿cómo se llama? Campus Party, que estábamos independientes de que dije, ¿no? Pues bueno, aprovechando que tal vez no haya, no sé todavía, vamos a retrasarlo un poquito. Tal vez estamos buscando universidad. La idea, pues es que la universidad en la que estamos nos apoye con temas básicos, que esto es alumnos para que estén ayudándonos en todo el tema de la organización. Disposición de auditorio para que tengamos a las conferencitas. Y un lugar para que tengamos talleres, que también es importante, no solamente ir a escuchar las ideas de las personas que están en esto, sino también ir a aprender. Entonces, ahí es donde vemos nuestros temas prácticos. Y la idea es que todos podamos aportar, que obviamente se califican. Y bueno, nuestros contactos son básicamente tres. La página, el Twitter y el Facebook, que son y está Chambri Guadal, socialgames.mx, socialgames.gdl y socialgames.gdl. Y los que, los cofundadores de la comunidad y del evento, arroba a su piel, arroba a Fernando, que es un servidor, que nos presenta en un sitio, y arroba a Eze, que estamos constantemente, nos van a ver los eventos de Chambri Garaz, y bueno, espero que aquí también nos estén constantemente compartiendo con todos ustedes. ¡Bravo! ¡Bravo!